¡Hey! ¡Hey! ¡Gañero! ¡Hey! Gracias, Zacatepec. Gracias, muchas gracias porque nos hiciste reír con cada faena, gozar el encuentro tras cada movimiento, gritar de emoción tras cada llegada y desbordar la adrenalina con cada uno de los siete goles. ¡No, chimbombos! ¡Esto no! ¡Con esto no nos van a ganar nunca! Tu propuesta fue pobre, dejó mucho que desear. Te paraste como un niño en el campo cuando un gigante te trajo a su estadio y te pisoteó humillando tus colores con cada uno de sus goles, con cada llegada y destrozando tu autoestima y haciendo temblar a tu portero tras cada tiro. Al final, se ganó porque el equipo que es grande lo demuestra con goles y lo demuestra ganando porque no te olvides, Zacatepec, que los verdaderos grandes nunca mueren, solamente reposan. ¡Hey! ¡Hey! ¡Gañero! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gañero! ¡Hey! ¡Gañero! ¡Hey! ¡Gañero! ¡Hey! Domingo 11 de enero de 2009, el primer partido del año, los cañeros del Zacatepec de la tercera división profesional recibieron en casa a un equipo oriundo de Ozumba que porta el nombre de Chimbombos y que fue una demostración, casi un entrenamiento por parte de los nuestros, quienes simplemente se cansaron de anotar, pese a que pudo haber sido una goliza de al menos 10 a 0. Mientras el espectáculo en la cancha estaba a flor de piel, en la tribuna la afición cañera se dio tiempo para saludar, para platicar un poco, para disfrutar el encuentro, para festejar con el amigo, para darse un beso apasionado y hasta para hablarle a la cámara de Zona 22. Porque los cañeros del Zacatepec se acordaron de su historia y se aferraron a su tradición y a sus leyendas para sacar la carta y levantar la mano en señal de la victoria. Los minutos transcurrían y los cañeros no se cansaban de llegar una, otra, otra y otra vez más. Así cantamos el primero, el segundo, bla 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 y llegamos al séptimo. Siete goles que dieron muestra de coraje y que sirvieron para darle gusto a la gente que pedía goliza a gritos de esperanza. En la cancha Mario Hernández Calderón se dio tiempo para debutar al canallita. Así es, Miguel Mendoza, hijo menor del canalla, debutó con la playera de sus amores, mientras en la tribuna su hermano, el hijo pródigo del canalla, lo veía con buenos ojos. La sangre cañera también le dio tiempo para festejar cada uno de los goles e incluso para burlarse del enemigo cuando éste anotó el de la honra. Los cañeros eran once, la fiesta era grande, la afición era numerosa y para ganar solo faltaba que el colegiado levantara su mano e hiciera sonar la ocarina. Al final del partido Mario Hernández estaba contento, los muchachos habían ganado y el canallita había debutado ante las miradas pletóricas de la hinchada local. Pues muy bien, porque ya el prójimo tenía una gran oportunidad para jugar, entonces uno se siente muy orgulloso de haber jugado, entonces uno tiene que demostrar ahí. A mis papás que me estuvieron viendo desde la tribuna y es un agradecimiento a mi hermano que me dio la oportunidad. Soy Miguel Mendoza y soy cañero. Terminó, acabó, finalizó, concluyó el martirio de los chimbombos en una bonita tarde cañera, tarde redonda, tarde de fútbol. Una repasada de goles, una muestra de garra y de hambre, pero sobre todo una afición tan hermosa que se hizo presente en la tribuna. Para apoyar a nuestro equipo que poco a poco va demostrándole al mundo entero que no importa si se gana con uno o con siete goles, el triunfo es de todos, porque aunque no pisamos la pelota, nosotros somos cañeros de corazón. Y este fue el color cañero de corazón, el color de la goliza. Para Zona 22, Marco Gilbela. Marco Gilbela. ¡Cañero! ¡Cañero!